Terminada la conferencia sectorial de vivienda y agenda urbana, la conclusión primera es que yo dudo mucho que las cosas vayan a cambiar en la nueva etapa. Yo he apelado a la ministra a que no tenga miedo al consenso con las comunidades autónomas, a la coordinación con las comunidades autónomas, a que se abandone la unilateralidad en la toma de decisiones y la opción de medidas. Y es que precisamente esta mañana nos hemos enterado de una supuesta nueva convocatoria de bono joven, de la que cuando se convocó la anterior no hablaron con las comunidades autónomas, no consensuaron nada, no coordinaron el bono joven con las medidas de ayudas al alquiler que teníamos en marcha y vuelve a producirse la misma situación. Igual que el aval, se ha hablado de un convenio para avalar, no sabemos exactamente a quién, cuando Castilla y León tiene implantado un aval a los jóvenes para conseguir un apoyo de la Junta a una mayor amplitud del préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, lo lógico es sentar a las comunidades autónomas, ver qué medidas tienen, cómo coordinamos con la mayoría del Estado y no ha sido así. Desde luego, lo que nos damos cuenta es que el gobierno toma medidas que nosotros ya hemos implantado en la Junta de Castilla y León en la comunidad autónoma y desde luego lo hace sin preguntar, sin consensuar y sin coordinar. Espero que la ministra haga caso a las apelaciones que hemos hecho a que abandone las políticas hasta ahora unilaterales y desde luego eso es lo que exigen los ciudadanos, que los ciudadanos lo que quieren son políticas coordinadas y no dar una imagen a las administraciones de que cada una va por un lado. He hecho una alegación también y yo creo que varias comunidades autónomas, varios responsables, consejeros, a la ley de vivienda, a esa ley estatal de vivienda, donde he hecho una especial mención a esa reforma de la ley de ejecutivo intercivil que hace retrasar y dificultar que aquel propietario de una vivienda que sufra una ocupación ilegal pueda recuperar la posesión legítima de la vivienda. Es una situación que no se puede consentir y por lo tanto yo he recordado a la ministra que así no vamos bien con una ley de vivienda que toma medidas en las que invade las competencias autonómicas, retrae el mercado con medidas confiscatorias y con medidas que inquietan a la propiedad. No se va a ninguna parte en el mercado del alquiler, en el mercado de la vivienda. Esperemos que con todas las colaboraciones de todas las comunidades autónomas lleguemos a algún tipo de acuerdo porque desde luego ahora mismo no pinta bien la actitud del nuevo ministerio, la actitud de la nueva ministra y por sus hechos les conoceréis. Tendremos pronto resultado de la conferencia, resultado de esas apelaciones que hemos hecho a ese consenso, a ver si toma esa recomendación y se sienta con la Junta de Castilla y León a hablar de todo esto.